R.T.V. Noticias, ahora la radio se toma la televisión R.T.V. Noticias 7 de la mañana, 4 minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal R.T.V. Un placer saludarlos esta mañana de martes, martes 28 del año 2018, estamos en el mes de agosto todavía, ya se va terminando el mes de agosto, continúan las alboraditas en los diferentes barrios anoche le tocó al barrio Roma, hoy viene su barrio Don Pedro y se está acercando el 3 de septiembre para que todo el mundo, pues los que les gusta la festividad franciscana, salgan a las calles a disfrutar del 3 de septiembre en la noche con la gran alborada, alborada que espero que esté con toda la tranquilidad y la gente vaya a disfrutarla. A ver, ¿cómo amanece? ¿Cómo le va? Bastante bien, señor, gracias a Dios, saludarlo a ustedes, a los compañeros aquí en el estudio, a don Álvaro Valencia, a la gente que madruga a vernos a través de las redes sociales y a la gente que nos ve a través de los cables de operadores, cablemax en el canal 96 y Legón en el canal 82, señor Legón, que es el mismo, o antiguo, antiguo cableunión. A nuestros compañeros periodistas, a Francisco, a Cristian, a César, los César, les digo yo, César Córdoba, César Benavides, Nayib Moreno en Río Sucio, a nuestro amigo Aldear Medina, en Bahía Solano, Júber Moreno, lloró. A su amigo Júber Moreno, hombre. Sí, señor. Ya apareció con una nota ya. Lo veo bastante muy bien. En fin, a todos ellos, que nuestro amigo Publimóvil, de Izmila, a todos ellos saludarlos y agradecerles, pues, por siempre, estar pendiente de compartir información con esta casa periodística, señor. Sí, señor. Ayer, Pedro, en las noticias, falleció otro indígena en el municipio de Izmila, estaba en el hospital Eduardo Santos, otro niño. Lamentable situación, a la cual hay que prestarle la debida atención por parte del gobierno departamental en el tema de salud y también en el tema de alimentación. Ayer lo decía el señor Lino, Mémbora, hace falta las brigadas de salud y también hace falta, pues, firmar el convenio de alimentación. De otro lado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Salud del Chocó. Policía Nacional refuerza con 30 hombres en los municipios de Jurado, Nuki y Bahía Solano. A ver si de pronto, pues, esto funciona para, sobre todo para Jurado, que ha sido tan golpeado. Consejo de Estado niega suspensión. Su provisional solicitada por Antioquia en el caso de Belén de Bajirá sigue este tema como que no va a ser de nunca acabar esto. Alcalde de Lloro supervisa sus obras y próximamente estará inaugurando Coliseo. Policía realizó un encuentro comunitario con comunidad del barrio El Reposo. Importante que la policía, pues, haga estas actividades. Y ayer hubo desórdenes en la UTCH, quema de llantas, ya iban a montar un paro. Anoche mismo se levantó esto, llegó el rector a firmar algunos acuerdos con estudiantes que protestaban por un tema de pico y placa al interior de la universidad, ya que como que la cantidad de vehículos motorizados que hay, pues, no caben en el aula, en la aula máster, máster es que le dicen. Y hoy toma posesión los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahí está nuestro amigo Elkin Arce, el odontólogo. Bueno, ya este sería su segundo periodo como miembro de esta Federación Colombiana, que son los que tomarán la decisión de escoger el nuevo técnico de la selección colombiana. Por el momento está el Samario Reyes para los dos partidos que se van a jugar en los Estados Unidos, uno contra Venezuela y el otro contra el equipo argentino Don Pedro. Sí, señor. Mire, se lo dije ayer, se vienen a prestarle más atención al municipio de Jurado. Ayer mismo ya han empezado a llegar y se ve el movimiento de tropas, lo dicen ellos, en el municipio de Jurado, en su cabecera municipal. Han llegado ya más de 20 uniformados a reforzar lo que tiene que ver con la seguridad en el municipio de Jurado. Ya hay quienes se quejan que dicen que son muy poquitos, usted sabe que la gente es inconforme con todo. Es que le manden un batallón, pues. Así es la gente, señora. Así es la gente. Llega la seguridad, no puede crearse. Pero, en su gran mayoría, la gente está contenta porque, al menos esto da, así lo llaman ellos, sensación de seguridad, señor. Sí, había, y no, y sería bueno que montaran una patrulla, Pedro, pero una patrulla de verdad, algo serio, para recorrer todas las playas. Es que, mire, estamos fuera de que se acaba con las playas, se va la gente, el turista que quiere venir a conocer eso que usted conoce, que yo no conozco, pues, necesita de ese aire fresco, puro, de esas buenas playas, pero si no hay seguridad, pues la gente no vendrá a mirar esta situación, porque la gente ve noticias, hombre, en el Chocó, y no ponen, ponen jurado, pero dice, cerca, Bahía Solano, entonces la gente dice, miércoles, hay problemas por allá, ¿cómo vamos a ir? Entonces, toda esa situación. No, y usted lo veía que ayer la alcaldesa estaba pidiendo que se hiciera consejo de seguridad, lógicamente que estas noticias para los turistas hacen un poco de receso, porque, lógicamente, se está mencionando Nuquí, Bahía Solano, y jurado, entonces, este tipo de situaciones, lógicamente, van a dar con muy baja llegada, o muy poca llegada de turistas en una temporada como esta, que es de las mejores que tiene nuestra costa pacífica, cuando tenemos el apareamiento de las ballenas jorobadas que vienen a nuestra costa, a nuestras costas. Esto debe ser Punta Piña. Lo que le decía, el personero, el día sábado se hizo un recorrido por la gran mayoría de las playas, y no todas, y, mirando la situación, alcanzaron también a llevar algunos ejos de pesca, haciendo presencia, ahí dándole un parte casi que de seguridad a la gente, o de tranquilidad, más bien, que sientan que están acompañados, que no están solos. Esta es una playa muy hermosa, hombre, agradecerle, pues, al personero ahí que hace lo que puede con un celular, pero estar en unos sitios de estos es paraíso, señor Rafa. Claro. Exóticos. Algo exótico, usted comiendo es un buen pescado ahí, pero, esperemos pues que esto funcione, Pedro, para la gente de jurado, que necesita mucha ayuda, necesita mucha ayuda, mucha ayuda en lo de salud, mucha ayuda en los alimentos, también, porque recuerde que como no están pescando por el temor, necesita también alimentos, necesitan en el tema de educación. De otro lado, hombre, se iba formando una pelotera anoche ahí en la universidad, hombre. Sí, señor, ya más adelante vamos a entrar en materia a ver qué fue lo que pasó, porque alcanzamos a ver llantas quemadas, alcanzamos a ver al rector bajar un poco, se iban calentando los ánimos, señor. 7 de la mañana, 12 minutos, pausa y ya venimos. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra, Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla, Roger Alead Madrid, ortopedista, y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del señor Petronio Delgado Rosero, su esposa, hijos, nietas y hermanos invitan a una santa misa por el eterno descanso de su alma que se oficiará en la capilla de las Mercedes, ahí en la cárcel de Quibdó, el día martes, o sea, hoy 28 de agosto del 2018 a partir de las 6 de la tarde, por su asistencia a este acto de piedad, Dios les bendiga. Está invitando pues la familia Delgado Maturana. El consorcio EPI, encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la ciudad de Quibdó, pide disculpas por la incomodidad que se pueda causar y asimismo invita a la comunidad en general, peatones, conductores y pasajeros a ser tolerante con los trabajadores y paleteras que se encuentran en cada una de las intervenciones que se están realizando en la ciudad de Quibdó. Consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado del municipio de Quibdó. El consorcio EPI encargado... Mirá que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del skin en más de 4.000 puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!